...como lo vieron, pero sin embargo uno dice, bueno, ¿y qué sucede si se puede hablar de un carro? ¿Hasta dónde lo llegaría? Entonces, para explicarle la vida. Es como el agua, ahora que le cortan este pedazo y ya cortan. Entonces, nada más conectarle, pues, eso sí, si eso fuera, y algún día se levantaron, o sea, hay todo un operativo, pues, que no entramos a discutir ahorita, pero que el ingeniero Freire, las autoridades que les corresponden, nada más como comentario. Ingeniero, ¿cuándo tendríamos? El evento se va a llevar a cabo siempre y cuando no tengamos en este viento. Y es importante que todos llevemos la misma película y todos sepamos qué es lo que nos preocupa y qué es lo que nos preocupa. Una pregunta inadecuada. A ver. Veo que hay una batería de monitores de las que no están previstas, y que fuese necesario utilizar los recursos o el apoyo en equipo. Este convenio lo hemos tenido a lo largo de la frontera, de las ciudades hermanas, pero bueno, de alguna forma le metemos mano a todo el Estado. Finalmente, se estableció en cuál es el procedimiento ante el caso de la presidencia. Bueno, quizá no saben llegar. Ahí hemos quedado, estamos fallos en eso. Ya voy a reconocerlo. Hemos convenido, pues, hemos tenido tierra. Esa parte necesitamos tenerla actualizada. En este caso particular, hay que sacar el equipo.